Muchas gracias, muy buenos días. Quiero, primero que nada, saludar y agradecer la presencia al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, que el día de hoy, como parte del Gobierno Federal, tiene presencia y se suma a esta iniciativa del Valle de México, y reconocemos y agradecemos la presencia y el respaldo por parte del Gobierno de México. Saludo y agradezco a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, al licenciado Omar Fallaz Meneses, gobernador constitucional del Estado de Hidalgo. Agradezco la anfitrionía de Vidal Yerenas, el alcalde de esta delegación de Azcapotzalco. Muchísimas gracias por recibirnos en esta delegación. Saludo al presidente de la Junta de Conexión Política de la Legislatura del Estado de México, al diputado Mauricio Hernández y a los presidentes de las Juntas de Conexión Política de la Ciudad de México y del Estado de Hidalgo. A la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado de la República, la senadora Patricia Mercado. Agradecemos el respaldo y el apoyo para el impulso de estas iniciativas que se platicarán en un momento más. A senadores, diputados federales, locales que nos acompañan el día de hoy, académicos, empresarios, a los servidores públicos de la Ciudad de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, servidores públicos federales que nos acompañan el día de hoy, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Primero que nada, quisiera agradecer y reconocer la gran disposición de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, para que desde el proceso de transición que tuvo la Ciudad de México, pudiéramos iniciar las pláticas para un trabajo coordinado entre el Estado de México y la Ciudad de México. Agradecer esa disposición de trabajo para iniciar una agenda conjunta que nos permitiera poner prioridad en los temas de mayor relevancia para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Agradecerle a la jefa de gobierno esa disposición desde la transición y a partir del inicio de la nueva administración en el mes de diciembre, iniciando ya con estas reuniones de trabajo en las distintas comisiones que se han determinado a partir de nuestro encuentro. Y reconocer también el trabajo y el esfuerzo de los representantes de las dependencias estatales, tanto de la Ciudad como del Estado, para iniciar esos trabajos, y ahora también con el Estado de Hidalgo. El desarrollo metropolitano es uno de los principales desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas. La ciudad se ha convertido en el gran símbolo de la vida moderna. En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, a nivel global la población urbana superó a la población rural, marcando con ello una tendencia irreversible. La ONU estima que para el año 2050, casi 7 de cada 10 personas vivan en alguna ciudad. México es un país que ha experimentado una transición urbana acelerada. Actualmente, más del 74% de los mexicanos vive en una ciudad. Tanto a nivel mundial como en nuestro país, el rápido crecimiento urbano está ligado al papel que tiene la ciudad como generadora de oportunidades de desarrollo y bienestar para los individuos, familias y organizaciones. La zona metropolitana del Valle de México, considerada la décima más poblada del mundo, es un ejemplo del atractivo que tienen las ciudades para quienes buscan mejorar su calidad de vida y también de las consecuencias que trae consigo un desarrollo económico que no se acompaña de una planación urbana integral. Conformada por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, 59 municipios del Estado de México, el Valle de México concentra el 18% de la población y el 23% del Producto Interno Bruto Nacional. Junto con su indiscutible primacía como centro político, económico, educativo y cultural, la zona metropolitana del Valle de México enfrenta desde hace muchos años desafíos surgidos como consecuencia de su dinamismo económico y que se han desarrollado al mismo ritmo e incluso más velozmente que la propia ciudad. Retos tan sensibles como la seguridad pública, la movilidad, el cuidado medioambiental o el abastecimiento de servicios han sido atendidos parcialmente a partir del establecimiento de límites territoriales donde en realidad no los hay. La ciudad es un espacio continuo que determina las actividades de sus habitantes, independientemente de que la autoridad ejerza sus atribuciones, tal como lo marca la ley, dentro de los territorios específicos. La fragmentación del gobierno metropolitano, resultado de un diseño legal que hoy resulta anacrónico e inoperante, nunca ha alcanzado a interrumpir la continuidad urbana de la ciudad, pero sí disminuye la calidad de vida de sus habitantes. Con la llegada del nuevo gobierno de la Ciudad de México, los estados de Hidalgo y el Estado de México, encontramos la oportunidad de superar con voluntad y compromiso acotaciones legales y políticas que puedan limitar la construcción de una gobernanza metropolitana ágil, con sentido más social y menos administrativo. Reconozco en la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y en el gobernador del Estado de Hidalgo, licenciado Omar Fayad, la disposición a que juntos integremos esta gran urbe con base en una visión moderna y sustentable que nos permita no sólo hacerla viable o habitable, sino también disfrutable. Como resultado de las reuniones de trabajo entre autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México, acordamos con el gobierno de Hidalgo y la Sedatu llevar a cabo esta primera sesión extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano, que fue instalado el 22 de agosto del año 2018. El Consejo Metropolitano, en el que participamos los tres gobiernos estatales y la federación, promueve y construye un modelo de coordinación alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva Agenda Urbana con base en tres ejes de trabajo. Una Agenda Metropolitana compartida, un marco normativo específico para atender los retos urbanos del Valle de México y la instalación de las ocho comisiones metropolitanas. Los desafíos del Valle de México requieren de un modelo de gobernanza metropolitana que tenga como objetivo mejorar el bienestar de sus habitantes. Para ello, en voz de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, este Consejo presentará la Agenda Metropolitana del Valle de México, un esfuerzo innovador y con visión de futuro en el que los tres gobiernos ratificamos nuestra voluntad de construir un modelo de coordinación que responda puntualmente a nuestros retos actuales. La Agenda abarca aspectos sustantivos como el manejo de asentamientos urbanos, la movilidad, la salud pública, la competitividad, la seguridad pública, el cuidado de los recursos hídricos y el medio ambiente, así como acciones en materia de protección civil y gobernanza. Como resultado, el Consejo podrá impulsar proyectos de alto impacto social, tales como el fortalecimiento de la movilidad metropolitana con la renovación, por ejemplo, del Centro de Transferencia de Indios Verdes y con la ampliación del Metro entre Chalco y La Paz, el establecimiento de estrategias de seguridad focalizadas y corredores seguros en zonas limítrofes entre la Ciudad de México y el Estado de México que presentan altos grados de conflictividad. La integración de redes metropolitanas de protección civil y de infraestructura en salud. La creación de una política metropolitana de mejora regulatoria y el desarrollo del programa metropolitano para el manejo integral de residuos. Para concretar estos proyectos, es necesario que la zona metropolitana del Valle de México cuente con una normatividad especial que atienda sus características, oportunidades y desafíos. En este sentido, como parte de nuestra agenda en materia de gobernanza, el día de hoy los gobiernos de la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de México, junto con el Gobierno de México, representado por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, firmaremos el acuerdo para presentar la iniciativa conjunta de Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Este proyecto legislativo, en el que por primera vez tres ejecutivos estatales, turnaremos al Congreso Federal, a través de nuestras legislaturas locales, una iniciativa conjunta que responde al mandato expresado en el artículo 122c de nuestra Constitución, que ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que establezca mecanismos de coordinación para la zona metropolitana del Valle de México. Quiero hacer un reconocimiento a la senadora Patricia Mercado por su interés en esta iniciativa y por su voluntad para trabajar de manera conjunta en el establecimiento y la conformación de la misma. Este novedoso acuerdo interinstitucional nos permitirá a las autoridades directamente involucradas en la implementación de políticas metropolitanas en el Valle de México diseñar una normatividad específica que atienda nuestros desafíos conjuntos. Entre algunas de las innovaciones que propondremos, tenemos la creación del Instituto de Planación y Gobernanza Metropolitana, así como de los organismos especializados para la prestación de servicios públicos, la incorporación de asociaciones público-privadas para realizar proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de la rendición de cuentas y los presupuestos participativos. La Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, junto con la instalación de las ocho comisiones metropolitanas, serán los mecanismos para encauzar el espíritu de colaboración que existe entre los tres gobiernos, materializar las políticas y acciones expresadas en la agenda metropolitana y construir acuerdos relevantes para el desarrollo del Valle de México y el bienestar de sus familias. Con el inicio de las actividades del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, comenzamos una nueva etapa de colaboración intergubernamental, que tendrá en la voluntad política su principal fundamento de acción. Quienes participaremos en este consejo, tenemos el firme propósito de reducir las brechas de desigualdad, fortalecer el derecho de todos a espacios públicos seguros, fomentar la resiliencia y la innovación, asegurar nuestras zonas limítrofes y reducir los tiempos de traslados de más de 11 millones de personas que todos los días invierten hasta cuatro horas diarias para trasladarse desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo, entre otros retos de gran impacto social. Impulsar la transformación urbana de la zona metropolitana del Valle de México exige un cambio sustantivo en nuestro modelo de coordinación, a partir de la visión y el objetivo de ofrecer una ciudad amigable, segura y sustentable para cada familia. Con decisiones firmes, la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de México haremos de la vecindad nuestra mayor fortaleza. Con resultados fuertes, nuestras alcaldías y municipios crecerán en beneficio de sus habitantes y consolidaremos al Valle de México como el corazón social, económico, político y cultural de nuestra gran nación. Muchas gracias a todos por la voluntad y el trabajo aquí expresados que estoy seguro rendirán frutos en bienestar de todos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias.